Triple S Advantage. Cuida tu salud y bienestar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde Salus, Clínica Las Américas en Atorrey. Asegurado de Triple S. ¿Sabes lo que es Triple S contigo en el hospital? Es un servicio para todo asegurado de Triple S de apoyo especial durante su hospitalización y recuperación en el hogar por 30 días. No solo te entregan un kit para hacer tu estadía más cómoda, también son tu ayuda para la coordinación de servicios médicos en preparación al alta. Te brindan material educativo sobre tu condición y proceso de recuperación. Además, cuando te den de alta, te ayudan a programar tu cita de seguimiento y si tu médico recomienda equipo médico para recuperarse en el hogar, también ellos lo coordinan. Para que tengas una recuperación exitosa, dan seguimiento sobre el recogido de tus medicamentos recetados esenciales. Este programa está disponible para ti en hospitales de la red preferida de Triple S. Conoce más sobre este programa exclusivo, llamando al 787-706-2552. Triple S contigo en el hospital. A continuación, hablamos con la doctora Yadera Rivas, directora médica de Triple S. Triple S Advantage. Cuida tu salud y bienestar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Gracias por mantenerse en sintonía. Y es importante, ¿verdad?, que uno sepa qué hacer cuando a uno le dan de alta del hospital. Triple S me ha acompañado, yo diría que por prácticamente toda mi vida como mi plan médico en el plano personal. Y si usted tiene Triple S, es importante que usted conozca qué hacer cuando hemos estado hospitalizados y ya nos tenemos que ir a casa. Porque el problema que a veces tenemos es que muchas personas no continúan ese tratamiento post-alta en el hogar y entonces entran en las recaídas y regresan nuevamente al hospital. Pero, ante esa realidad, Triple S cuenta con un programa que, ¿sabe qué?, le facilita a usted esa recuperación post-alta y ayuda a prevenir esas readmisiones innecesarias. Y se conoce como Triple S contigo en el hospital. Para hablarnos un poco más de este beneficio que tenemos aquellos que estamos afiliados a este gran plan, me acompaña la doctora Yadeira Rivas, directora médica de Triple S. Buen día. Buenos días, Luz. Gracias por tenerme aquí y poder compartir con todo nuestro público todos los beneficios que tiene nuestro plan. Qué bueno y me gusta que hablemos un poco de eso porque sabemos, ¿verdad?, que muchas personas, dadas las condiciones, pues terminan en el hospital o muchas veces tienen, ¿verdad?, intervenciones quirúrgicas que también los deja unos días alojados en el hospital hasta que regresan a casa. ¿En qué consiste exactamente este programa al momento del alta del hospital y cuál es el peligro si no atendemos bien, ¿verdad?, ese proceso y ese regreso a casa? Pues mira, este programa es bien importante porque sabemos que cuando estamos en el hospital y nos dan de alta, recibimos muchas instrucciones, tenemos que seguir muchos pasos para evitar que tengamos una recaída. Así que este programa va enfocado en apoyar al paciente una vez dado de alta y durante la estadía en el hospital para que entonces esa estadística de uno de cada cinco pacientes que son dados de alta se readmite, pues estamos tratando de poder disminuir esa readmisión orientando y apoyando al paciente en todo lo que necesita en su salida del hospital. Cuando eso pasa, cuando las personas están en esa recaída y regresan al hospital, ¿qué hace Triple S para ayudarles? Pues nosotros tenemos el programa que lo que realizamos es unos servicios intrahospitalarios y luego le damos continuidad una vez que el paciente sale del hospital para asegurarnos que todas las instrucciones que se le dieron, todos los medicamentos necesarios y todos los servicios que ese paciente amerita en ese momento, pues se han suplido en el transcurso de esa área. O sea, que si el paciente cuando regresa a casa necesita algún tipo de terapia física, algún tipo de terapia ocupacional, si es problemas de tragado y necesitamos volver, ¿verdad?, a poner en función y el habla, ese tipo de cosas, este programa le brinda todos esos servicios y orientación para que el paciente en casa pueda terminar esa rehabilitación. Eso es correcto. El programa consiste en ayudar en la planificación del alta del paciente en conjunto con el equipo del hospital y con su médico que lo estuvo atendiendo. Cualquier servicio que sea necesario para la rehabilitación de ese paciente una vez salga del hospital, cualquier medicamento que sea necesario, que requiera cualquier tipo de preautorización. Estos programas lo que la meta es lograr que ese pacientito salga a su casa con ese cuidado que estaba recibiendo en el hospital. Cuando llegue a su hogar, pues sea un cuidado continuo y no se vea alterado porque falló algún tipo de reclamación. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene este programa? Pues mira, este beneficio, los principales beneficios cuando el paciente está dividido en diferentes etapas según el viajecito del paciente en el hospital. Una vez que el paciente está en el hospital, se le entrega un kit con algunos artículos de higiene personal, unas medias que son antiresbaladizas para cuando se pueda ambular dentro del mismo cuarto, pues no resbale y además pues lo proteja del frío. Una frisita que también lo ayuda a estar más cómodo, ¿verdad? También se le entrega educación referente a la condición por la cual está admitido. Se le da apoyo a sus familiares en cualquier necesidad que tengan referente a cualquier servicio. Nos validamos que reciba los medicamentos una vez dado de alta y validamos también que se pueda sacar una cita de seguimiento, ya sea con su médico primario como también con el médico especialista que lo esté atendiendo en ese momento. Y nos aseguramos de que luego de que se va del hospital, tenga un seguimiento de 30 días para validar, que como muy bien mencionaste ahorita, todo servicio de terapia física, ocupacional, cualquier servicio que amerita seguimiento, pues lo esté recibiendo correctamente. Me agrada mucho que se incluya la familia o imagino que familia o el cuidador, porque es tan importante, ¿verdad?, que la familia esté pendiente de esos medicamentos, que conozca de ellos, que sepa los horarios, porque a veces hay medicamentos, es verdad, que interfieren uno con otro, pero si tomamos unos a cierta hora y esperamos 4, 5, 6 horas para tomar el siguiente, pues entonces estamos haciendo el tratamiento correctamente. Eso es así. Nosotros en Triple S estamos siempre muy pendientes, no solamente de nuestros pacientes, sino también de los cuidadores, que entendemos, ¿verdad?, que es una función, una ocupación que toma mucho tiempo y mucha energía, por lo tanto, nosotros estamos velando cada día en darle ese apoyo que ellos necesitan, brindarle todas esas herramientas para que puedan cuidar a nuestros pacientes, y parte de esas tareas es la adherencia a los medicamentos, que es sumamente importante, y en este programa, pues buscamos en conjunto con el cuidador y con el paciente, que el paciente sea adherente y evitar esa readmisión. ¿Qué hospitales participan del programa Triple S contigo? Pues los hospitales que participan son los de nuestra red preferida, tenemos el Centro Cardiovascular y del Caribe, tenemos el Hospital Ashford del Condado, Manatee Medical Center, el Mayagüez Medical Center, los Doctor Centers en Bayamón, Carolina, San Juan, y el San Lucas en Ponce. O sea que una cantidad, ¿verdad?, alrededor de la isla, de excelentes instituciones hospitalarias que cada uno de ellos brinda muy buenos servicios. ¿Qué debe ser un aliado o un afiliado de Triple S para recibir los beneficios de este programa? ¿Qué cosas? ¿Llamando por teléfono, buscando orientación, haciendo una cita para ir personalmente? ¿Cómo lo trabajamos? Pues mira, este programa de Contigo en el Hospital es automático, ¿verdad? Cuando el pacientito está en el hospital en una misión de más de 48 horas automáticamente, ya su nombre pues está en el censo del programa, así que va a estar recibiendo la visita de nuestro personal, donde los van a estar orientando, van a estar explicándole las condiciones a las que tiene, ¿verdad? Y luego, durante ese paso es el primero, donde ya automáticamente luego de esas 48 horas está en el programa, el segundo es la visita de nuestro personal, y ya el tercero es que se le continúa ese seguimiento de tratamiento y todo lo relacionado a su condición, una vez está dado de alta, pues 30 días. Si los pacientes o los cuidadores o el familiar tienen alguna duda, ¿pueden llamar algún teléfono? ¿Hay alguna oficina en donde puedan, pues, mire, se me olvidó, no me acuerdo de esto que me dijeron, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, ¿se puede, a través del teléfono, ayudarles también? Sí, pueden llamar al servicio al cliente, y tan pronto llaman al servicio al cliente, le especifican que estuvo en el programa de contigo en el hospital, y automáticamente también eso ya se refleja en el sistema, y el personal transfiere al manejador de cuidado al cual ese paciente estuvo asignado, y que lo conoce, y ahí, pues, entonces se le resuelve, y se le apoya en lo que sea necesario, tanto al paciente como al cuidador. Le pregunto eso, doctora Rivas, porque muchas veces, ¿verdad?, estamos trabajando con una población que pasa ya de los 65 años, y en algún momento, muchas veces, los cuidadores también están en la misma edad, y entonces nos puede olvidar cualquier detalle. Sí, pero estamos siempre a la disposición, ¿verdad?, tanto del cuidador como del paciente, y como muy bien indica, nuestra población es una población, ¿verdad?, mayor, que tiene algunas limitaciones, tanto visuales, también como, ¿verdad?, de escuchar, pero estamos en triple S con todo nuestro personal completamente orientado y educado para poder apoyar en todo lo que necesiten nuestros pacientes. Y lo mejor de todo, mire, con la amabilidad del mundo, porque sabemos que es una población que requiere que seamos, mire, buenos con ellos. Nos dieron muchas cosas importantes en la vida, y es el momento de que ahora nosotros hagamos también mucho por ellos. Me tengo que ir a la pausa, pero la doctora Rivas continúa con nosotros, así que nos vamos a la pausa. Triple S Advantage, cuida tu salud y bienestar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde Salus, Clínica Las Américas en Atorrey. Afiliado de Triple S Advantage y cuidador de una persona mayor, Triple S está contigo ayudándote cuando más lo necesitas. Por eso, con el programa Triple S a tu lado, te proveen apoyo en el hogar. Incluye un personal adiestrado que ayudará con tareas del hogar como bañar y vestir al paciente, transferencia o ayuda para movilidad en el hogar, limpieza liviana de superficies, lavandería y fregar, preparación de comidas y otras tareas del hogar que se hacen difíciles cuando tienes ciertas condiciones de salud. Únete al plan que te trae más flexibilidad y libertad sin quitarte beneficios de salud. Oriéntate y únete hoy llamando al 1-844-777-0116 todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Triple S Advantage, cuida tu salud y bienestar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.